Y en estos aparatos hay que poner una tarjeta, que es individual, y parece que solo hay 128 tarjetas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está sentado en su curul, entonces la tarjeta está introducida en el aparato y para poder votar, pues uno marca, verbigracia, abstención, a favor o en contra. Pero resulta que si el diputado que le corresponde votar no esté en ese momento, cualquier otro puede apretar el botón y votar en representación de él, haciendo un fraude electrónico. Dicen que yo, en la sesión que hubo, donde se empezó a tratar este tema de la nueva Secretaría, de esta Secretaría de Derechos Humanos, yo tuve que abandonar el recinto parlamentario porque había sido invitado por mi colega Rodil Rivera Rodil a un hotel capitalino a la presentación de un libro, auspiciado por la Asociación de Notarios de Honduras. Entonces dicen que cuando yo no estaba presente, alguien marcó el botón. A mí no me consta, pero de repente eso queda registrado, incluso en el Internet hoy, cómo votan los diputados. Y de haberse practicado una situación... Gracias.